¿Has leído o te han dicho no tomes creatina porque te quedarás calvo? No es tu culpa. Es muy frecuente escuchar este y muchos mitos más acerca de la creatina. Yo soy Andrey Ceballos, médico, y en este video te voy a explicar basado en evidencia científica todo acerca de la creatina. Vamos a empezar. La creatina es probablemente el suplemento nutricional más conocido, más estudiado a nivel científico y más utilizado para mejorar el rendimiento deportivo, con alta evidencia científica que respalda su uso. Sin embargo, también es uno de los que más controversia genera. Surgen muchos mitos y dudas con relación a su uso. Muchas personas por redes sociales me preguntan sobre ella. Si bien existe mucha información científica que respalda su uso, también existe mucha desinformación, principalmente en redes sociales. Antes de hablar de la creatina, es importante conocer de dónde obtiene el músculo la energía durante el ejercicio. Pero antes de eso, y más importante aún, suscríbete, apoya el canal y aprendamos todos. Nuestras células usan diferentes vías a través del cual pueden obtener energía y también existen diferentes sustratos energéticos, los cuales tenemos las grasas, los carbohidratos, las proteínas. Sin embargo, nuestras células tienen que convertirlos en ATP. Sé que estarás diciendo, ya empezó el DOC con sus términos raros. Y te preguntarás, ¿qué es el ATP? Y es sencillo, es adenosine trifosfato, o sea, una molécula de adenosina unida a tres moléculas de fosfato, el cual es la moneda energética o combustible que usarán nuestras células para funcionar. ¡Wow! Es sencillo, existen diferentes vías metabólicas mediante el cual se obtiene el ATP o la energía para el funcionamiento de nuestras células, que son la vía de los fosfágenos, que es la vía que actúa la creatina, glucólisis mitocondrial y no mitocondrial, y por último, la oxidación de las grasas o fosforilación oxidativa. De las proteínas también se obtiene energía, pero en realidad es muy poca cantidad y no es relevante. Ahora, ¿de qué depende que se use una vía o la otra? De muchos factores, como lo son el estado nutricional, el esfuerzo físico que estemos realizando, la intensidad del mismo y el tiempo de duración del ejercicio que estemos realizando. La vía de los fosfágenos es la vía donde actúa nuestra invitada del día de hoy, la creatina. Es importante mencionar que cuando empezamos a realizar un ejercicio físico, a nivel muscular, ya hay moléculas de ATP disponibles para su uso. Sin embargo, esta cantidad es ilimitada y se agota rápidamente, aproximadamente de 10 a 15 segundos y hasta 30 segundos en deportistas entrenados. Sin embargo, existe la posibilidad de resintetizar el ATP para seguir produciendo energía, y es aquí donde actúa la suplementación con creatina, la cual permite aumentar la tasa de resíntesis de ATP durante la recuperación entre sesiones, mejorando así la recuperación y el rendimiento. Para producir energía es necesario que se dé la hidrólisis del ATP. Básicamente es que una molécula de ATP mediante una enzima, una enzima es una molécula que facilita los procesos bioquímicos en el cuerpo, la cual se llama ATP-ASA. Se separe un fosfato de esa unión produciendo energía, que usa nuestros músculos para la realización del ejercicio. De esta reacción bioquímica queda ADP, que es una molécula de adenosina unida a 2 de fosfato, el cual es importante ya que mediante este podemos resintetizar ATP mediante la fosfocreatina, que es una molécula de fosfato más una creatina, y es ahí donde la suplementación con creatina funciona, aumentando la reserva de fosfocreatina en nuestras células musculares, permitiendo mejor resíntesis de ATP. La creatina es una sustancia natural derivada de 3 aminoácidos, la metionina, la glicina y la arginina. Aproximadamente el 95% se almacena en el músculo esquelético y el resto se encuentra en nuestro cerebro, en los testículos y en los riñones. De la creatina en el músculo, aproximadamente el 65% está formado por fosfocreatina. Entendiendo este enredo bioquímico de ATP, enzimas, enlaces, hablemos ahora de lo importante. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios de suplementarme con creatina? Número 1. Inhibe la miostatina. Esta es una molécula que reprime o inhibe la formación de masa muscular. 2. Aumenta el factor de crecimiento insulínico, que es un factor anabólico que favorece el crecimiento de la masa muscular. 3. Aumenta la síntesis de proteína. 4. Disminuye la fatiga muscular y aumenta la resíntesis de ATP. 5. Aumenta la fuerza muscular. 6. Inhibe la degradación de proteína. 7. Inhibe los radicales libres, funcionando como antioxidante. 8. Mejora la función cognitiva. Ya hay varios estudios que demuestran que la suplementación con creatina ayuda a prevenir varias enfermedades neurodegenerativas y la mejoría de funciones cognitivas en personas adultas mayores. Antes de continuar, un aviso importante. 9. Suscríbete. Ayúdame a llegar a los mil suscriptores. Solo es dar clic en el botón rojo que aparece abajo del video. Y si ya estás suscrito, muchas gracias. 10. Hablemos ahora de los mitos y aclaremos si es la creatina la que me está dejando calvo, o serán los años, o la genética, no sé. ¿Es mala para la salud? La evidencia actual muestra que la suplementación aguda con creatina a largo plazo no genera ni daño hepático, ni daño renal, ni daño muscular en personas previamente sanas. La elevación de la creatinina, que es un marcador de daño renal en personas sanas que se suplementan con creatina, es algo normal que no indica que el riñón esté mal. Simplemente, al tomar creatina, hay mayor conversión de creatinina y por esto los niveles mayores en sangre. Algunos han afirmado que la creatina puede afectar negativamente la función renal. Sin embargo, la limitada evidencia científica publicada y la amplia experiencia con este suplemento sugieren que no es cierto que en pacientes con una función renal basal se vea afectada. En personas con daño renal previo, sí deberíamos tener precaución, puesto que aún no hay evidencia científica actual que respalde su uso en esta población en particular. Mito 2. Retiene líquidos y nos hace subir de peso. Esto es falso. Ni retiene líquidos a nivel subcutáneo y menos nos hace subir grasa corporal. Si bien hay una retención de líquidos, esta es a nivel intracelular en tejido muscular, lo cual es positivo porque va a hidratar la célula muscular necesaria para mejorar el rendimiento y la fuerza. 3. ¿Sirve la creatina para perder grasa corporal? No directamente. No existe un mecanismo directo por el cual la creatina puede ayudarte a perder grasa corporal, pero sí nos ayuda a mantener la masa muscular en un proceso de pérdida de peso, lo cual es fundamental para mantener nuestro metabolismo sano. Y si al consumo de la misma le sumamos ejercicio de fuerza, mejorará nuestra masa muscular, lo cual favorecerá la pérdida de grasa a largo plazo. ¿Produce calvicie? No. No, no, no. Esto es falso, completamente falso. Este mito viene por este estudio que se realizó en jugadores de rugby, donde se suplementaron con creatina y luego les midieron los valores de dihidrotestosterona, que es una hormona involucrada en la alopecia androgénica, y observaron que estos la tenían elevada y lo asociaron al consumo de la creatina, y de ahí surgió la idea de que era esta la que ocasionaba la calvicie. Sin embargo, esto no es así, primero porque el estudio en ningún momento evaluó si había calvicie o no, y tampoco se sabe si efectivamente esta hormona se elevó a causa de la creatina, o hubieron otros factores que desencadrearon esto. Además, si fuera posible, en ningún momento se elevaría a valores tan altos como para generar una alopecia androgénica. Así que consume creatina sin problema, no te vas a quedar calvo por consumirla. Así que yo creo que lo mío fueron los años. ¿Sirven todas las creatinas que venden en el mercado? Cuando buscamos alguna creatina para comprar, nos damos cuenta que en el mercado existen muchas marcas de creatina. La tenemos, por ejemplo, monohidrato de creatina, malato de creatina, citrato de creatina, entre otras muchas más. La podemos encontrar en polvo y en comprimido. ¿Y cuál elegir? Sin duda alguna, mi recomendación es compren monohidrato de creatina, y si tiene el sello Creapur, mucho mejor. Creapur no es una marca, es un sello de calidad. ¿Y por qué esta, te preguntarás? Porque es la más económica y lo principal, es la que más evidencia científica tiene que respalde su uso. Otra duda muy frecuente, ¿cómo tomarla? Clásicamente, se pensaba que se tenía que hacer una fase de carga en la cual se debería tomar 20 gramos al día de creatina durante 7 días, seguido de una fase de mantenimiento de 0.1 miligramos por kilogramo de peso al día. Lo que sabemos al día de hoy es que no es necesario hacer la fase de carga, ya que la creatina funciona por acumulación e independiente, si haces o no fase de carga, se llegará a los mismos niveles necesarios para su beneficio. Mi recomendación es tomar 0.1 miligramos por kilogramo de peso al día de creatina. Si pesas 80 kilos, deberías tomar 8 miligramos al día de creatina. Otra duda muy frecuente es si hay que dejar de tomar creatina en algún momento. En la actualidad no existe evidencia que sugiera que usar creatina de manera continua genere problemas en nuestra salud. Si bien algunos pequeños estudios sugieren que a las 16 semanas del uso podría volver a sus niveles basales y darse un periodo de adaptación al consumo de la misma y que justificaría una ventana de descanso en su consumo, no es una evidencia muy fuerte, por lo que mi recomendación es tómala diariamente sin parar su consumo, al menos hasta que la evidencia científica nos diga otra cosa. Esa sería mi recomendación. Cabe señalar que hasta el 30% de las personas no responden a la suplementación con creatina y no aumentarían significativamente la reserva de creatina muscular, por lo cual estas personas no se beneficiarían al tomarla. Y esto amigos es una explicación general y completa de todo lo que deberíamos saber a la hora de suplementarnos con creatina. Espero que les haya servido la información y de ahora en adelante usen creatina sin miedo de que se quedarán calvos porque no es así. Por último, te pido un favor, suscríbete al canal, activa las notificaciones, me estás ayudando no solo a mí, sino que ayudas para que esta información pueda llegar a más personas. Y por último, lo que te digo siempre, recuerda, crea hábitos, no restricciones. Nos vemos en un nuevo video. Chao.